Antes de darle cura al veredicto, que es la parte dispositiva, la parte resolutiva del fallo, quiero hacer una salvedad para el público que está presente en la sala contigua. Como siempre pedimos, estamos en un edificio, en una institución que forma parte del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado, por lo tanto se solicita que tengan una conducta adecuada, que sigan guardando la mayor distancia posible para preservar las cuestiones sanitarias, tener el barbijo y además todo tipo de comentarios o expresiones, ya sea verbales o de contenido gestual, las pueden hacer fuera del edificio porque después de leer el veredicto, el tribunal va a dar una explicación y un resumen de lo más importante o lo más relevante como para que puedan llevarse una respuesta en términos fáciles, en términos sencillos, de por qué el tribunal llegó a esta decisión. Hecha esa salvedad, entonces paso a leer el veredicto de lo que va a ser la sentencia número 35 dictada en el día de la fecha 24 de noviembre del año 2020. Por el resultado de los votos que anteceden y por unanimidad, el tribunal resuelve, primero, condenar a Walter León Turraca Show, filiado en autos, a la pena de 28 años de prisión y accesorias legales como autor penalmente responsable de los delitos de promoción de la corrupción de menores de 18 años, 8 hechos. Y aclaro, el perjuicio de Rafael Martín Flores, hechos 1 y 2. El perjuicio de Nahuel Alejandro Benítez, hechos 4, 5, 6 y 9. Y el perjuicio de José Luis Fernández, hechos 10 y 11, según fuera conformado así el requerimiento fiscal que dio a perjuicio al juicio. Todos en concurso real. Artículos 125, 12, 40, 41, 45 y 55 del Código Penal. Con imposición de costas, artículos 29, inciso III del Código Penal, 429 y 575 del Código Procesal Penal. Segundo, ordenar la inmediata detención del condenado, quien será alojado provisoriamente en la alcaldía de la unidad regional quinta hasta la lectura de los fundamentos de la sentencia y mientras se hallen en curso los plazos para deducir recursos de casación. Tercero, hacer lugar parcialmente a la querella instaurada en autos en virtud de lo decidido en el punto primero, imponiendo las costas en el orden causado, artículo 575 del Código Procesal Penal. Cuarto, ordenar la inscripción de la sentencia, una vez firme, en el registro especial creado por ley 5.749, conforme impone el artículo 429, último párrafo del Código Procesal Penal. Quinto, decomisar un teléfono celular marca Samsung modelo GT55. Cuarto, ordenar la inscripción de la sentencia, una vez firme, en la presentación, un teléfono celular local Digital. Cuarto, ordenar la inscripción de la sentencia, una vez firme, en el registro especialista del Código Procesal Penal. Cuarto, ordenar la inscripción del Código Procesal Penal.